Música Tengo que darte tu recompensa Desde que llegaste, ¿no te has sentido, aunque sea, un poco excitado? ¿Eh? Dije que no Ya te dije como 10 veces que no quiero salir con alguien como tú Música Mis padres están trabajando y no van a volver hoy ¡Ah! ¡Cariño! Amorcito, llegas tarde Quédate esta noche conmigo Yuki, tú ya lo has hecho con Lala, ¿cierto? Pero esta noche te tengo solo para mí Parece que todavía no lo hacen ¡Qué suerte tienes! Puedes hacerle lo que tú quieras Soy toda tuya De pies a cabeza ¡Tu cara! Hahahaha ¡O worries! ¡S cockibles! ¡Gracias!